Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial. Y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo configurar por primera vez tu Xiaomi Poco M4, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será encender el teléfono, ¿vale? Se hace presionando este botón de aquí al lado derecho, lo presionas, lo mantienes presionado, se va a encender el teléfono. Aquí ahora le daremos un clic aquí en este botoncito y ahora vamos a seleccionar el idioma del teléfono. Si le damos clic aquí en medio también podemos aumentar o disminuir el tamaño de las letras de tu teléfono, ¿vale? Entonces puedes buscar por aquí tu idioma, ¿vale? Aquí tenemos también la opción de más idiomas. Bueno, aquí no hace nada. Básicamente sería venir por aquí y buscar tu idioma, ¿vale? En este caso ya lo tengo seleccionado, español de España. Le damos clic ahora en la flechita a la derecha. Aquí ahora vas a seleccionar el país donde vives, no el país de donde eres. Si estás en Estados Unidos, seleccionas Estados Unidos. Si estás en España, seleccionas España. Tienes que seleccionar el país donde estás viviendo, ¿vale? Entonces lo seleccionas, le puedes darle clic aquí, buscarlo por ahí también, ¿vale? En este caso yo ya lo tengo seleccionado aquí, que ya está España. Le damos un clic aquí a la flechita. Ahora tiramos a todo hacia arriba, aceptamos aquí y a la flechita. Ahora vamos a conectar nuestro celular a una red Wi-Fi. No es obligatorio. Si queréis, podéis darle clic en saltar, pero yo voy a conectar ya a mi red Wi-Fi, ¿vale? Listo chicos, ahora le daremos clic en conectar. Ya conectado a una red Wi-Fi, le daremos clic a la flechita, a siguiente. Ahora en este paso yo le daré clic en no copiar, ¿vale? Y ahora vamos a conectar nuestro celular a una cuenta de Google. Si tú no tienes una cuenta Google por YouTube, hay muchos tutoriales de cómo crear una cuenta Google. La vas a necesitar porque luego para descargar Facebook, WhatsApp, otras aplicaciones, vas a necesitar esta cuenta, ¿vale? Si no la quieres meter ahora, puedes darle clic aquí ahora en saltar y luego te explico cómo inicia sesión ya con el celular configurado, ¿vale? Yo en este caso voy a iniciar sesión ahora mismo. Voy a poner mi cuenta. Vale chicos, poniendo el correo de nuestra cuenta Google, vamos a darle clic en siguiente. Te va a pedir la contraseña, la pones y le damos clic ahora en siguiente. Yo en este caso tengo verificación en dos pasos en mi celular, ¿ok? Entonces tengo que venir a mi correo y aceptar que soy yo con otro celular que estoy intentando entrar en mi cuenta, ¿ok? Si te sale esto, tienes que entrar a tu correo y aceptarlo. Vale, ahora lo que vamos a hacer, yo ya lo acepté. Vamos a darle clic en acepto, siempre y cuando hayas ingresado tu cuenta Google también como yo. Ahora tiramos hacia arriba y le damos clic en aceptar. Ahora vamos a elegir un buscador para nuestro celular. Aquí normalmente, ah, normalmente te iba a decir normalmente sale Google. Aquí está Google aquí, voy a seleccionar Google, mi buscador. Le damos en siguiente. ¿Quieres continuar con la configuración? Vamos a darle clic en continuar, pero yo no voy a configurar nada de esto. Simplemente es para enseñaros que por aquí podéis configurar más cosas. Si queréis darle clic en la opción de abajo, no te va a salir nada de estas opciones. Yo aquí le daré no gracias, podéis leer lo que te sale ahí y configurar si queréis. En este caso, no voy a configurar nada de esto, simplemente sería para enseñaros. Enseña al asistente a reconocer tu voz. Sería configurar esto, yo no voy a configurar para no hacer el video más largo. Vamos a configurar sencillo nuestro celular. ¿Meter una tarjeta de crédito para la cuenta Google? No, vamos a saltar. Simplemente es para enseñaros, ¿vale? Yo aquí le daré no gracias. Y ahora se está preparando el teléfono. No voy a poner contraseña, pero si buscáis en YouTube cómo poner contraseña al Xiaomi Poco M4, vais a encontrar tutoriales y quizás encontráis alguno mío, ¿vale? Entonces no voy a poner contraseña aquí ahora, podéis buscarlo en YouTube. Yo le daré clic en saltar aquí abajo. Tiramos hacia arriba, le damos a la flechita y ahora le damos aquí en medio, ¿vale? Va a tardar un ratito aquí y luego se va a terminar la configuración. Vamos a esperar entonces. Y listo chicos, ya tenemos el celular configurado, ¿vale? En el caso de que no hayas metido tu cuenta Google al principio de la configuración como os expliqué, podéis darle clic a la Play Store y cuando le dais clic aquí, te va a pedir que inicie sesión con una cuenta Google, una cuenta de Play Store o algo así. Metéis vuestra cuenta Google y ya podréis descargar aplicaciones, WhatsApp, Instagram, Facebook y lo que sea, ¿ok? Entonces, bueno chavales, aquí finalizamos un tutorial más, espero que les haya ayudado. Si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video tutorial.